Dile, dile muchacha, ya dile. Boletín de la ola, dile. Boletín de la ola. Maribel, la perra bola. La perra bola. En el fondo, en el fondo, se calibrando. Bajo mundo, aquí estamos singando. Botando humo, porque estamos capeando. Siempre en pinta, porque estamos hociando. En el fondo, en el fondo, se calibrando. Aquí, singan, aquí, singan. Quiero decir en el bajo mundo. A mí me dicen el vagamundo. Porque siempre paro con un pó de roma o una yuca. Esa mala que tú tienes en el barrio, le da a todo el mundo. Yo no se lo meto, porque si se lo meto, la afundo. El perverso. Pero ahora me dicen Papi Jo Apostlen, también me dicen Viral porque se lo metí en la onda El molleto de la negra, el que la pone a toda cachonda Me lo maman en el baño de la disco o en la bomba Un mono me mandó singlando y le dio una milonga Y me dijo que si tenía hierba, que mejor le inconda De embob o conga lo que sea que le ponga Ella mola en el culo como si ella fuera una nasconda Singonga aquí, singonga aquí, singonga aquí, singonga aquí Baejo mundo, aquí estamos singando Botando humo porque estamos capeando Siempre en pinta porque estamos hociando En el punto 1, un 15 calibrando Lo cuero por su cuarto está mamando Doña Ana por su nieto está rezando Ella está clara que el menor está atracando Por un malocorista que lo está descomputando Ella es señorita y le entrega la popola A un tarjetero que frenó en una pa' sola Mi papá frenó pa' Puerto Rico en Yola Llegó a la peli y se casó con una chola Soy de barrio por esa monta caliente Me crié rodea de cuero, piso soy delincuente El viejo papa le faltaba en los dientes Se sentaba en el frente a vocea como demente Boletín de la hora Mari B' y la perra bola Boletín de la hora Te paso y te doy por tu popola Boletín de la hora Mari B' y la perra bola Boletín de la hora Te paso y te doy por tu popola ¡Suscríbete al canal!